muy buenas que hay people estamos aquí en monster legend vamos a ver una review hay bastante para contar en el juego pero nada tampoco muy interesante que amerite un vídeo aparte no hay estos eventos de células que suelen ser buenos para comprar células a saco ya saben que yo recomiendo eso siempre para que el monstruo que siempre me preguntan cómo creo tantos monstruos no y pues es así voy comprando de 20 en 20 y aunque parezca mucho aunque parezca que te vas a echar como cuatro meses para comprar un monstruo de todas formas sigue saliendo rentable en la forma más barata mira de hecho quedan 16 minutos menos mal que entre porque tenía que comprar aquí las 20 de clivia me yo compro las primeras 20 y de ahí pues voy ya había comprado 20 antes lo bueno es que como yo compro 20 aquí 20 en la otra cuenta luego me las voy pasando y solamente tengo que comprar 50 de cada uno como aquí tengo ya compré 20 en the baron tractor y ahora pues compro las otras 20 y ya lo tengo armado sólo tengo que pasarme la célula de hecho bueno creo que nadie más porque de slumberly tengo también que pasarme y tal y después a todos estos ya los tengo los que tengo cero pues tengo ahí y acá para completar ahí listo ya podemos crear eso que de hecho creo que lo voy a crear ahora mismo porque si ahora mismo al hacer la review bueno yo tengo eso creo que eso es lo único que voy a comprar menos en esta oferta así que podríamos ir estamos buscando guerra genial podríamos ir derecho a bueno esto también que se pueden pasar a 10 células ahora eso bueno no es un evento no no es que queda así pero viene bastante bien pues ya termine de pasarme las de una hora de a furios seguramente a robin furios porque me gustaría un ataque un atacante de planta en condiciones pero también tengo las de termine de basarme las de este como se llama de gregor sos liria que también me gustaría crearlo porque es bastante bueno pero bueno de momento a lo que toca vamos a hacer la review de este muchacho del caballito tengo aquí este es el último hueco que tengo ya voy a tener que empezar a pulir algunos monstruos de luz bien que de hecho para qué sé que he hecho vayas guías de oro y tal pero vamos que yo lo que hago es en la que se me llena la isla porque ahora está llena no me pasaron también con otras islas que ya se me ha llenado como menos me entra otro más no no vendrán más de esta isla ya está llena y vean que tengo para para pulir porque de pronto tengo aquí varios de estos taigas que deberían pulirlos y tal pero tengo lugares que están vacíos como aquí hay que hay varios hábitats que están vacíos entonces de momento los voy poniendo acá no al pedo viendo puliendo los otros lo malo que es lo malo que de pronto luego te olvidas y mueren ahí la idea es que no te olvides en la que se me vaya llenando acá y no tenga espacio para poner de tierra digo bueno licuó alguno de los de luz que tengo acá muevo los de luz y tal más o menos esa sería la idea no aquí me falta creo que haga un hábitat más legendario y ya terminaría de completar todas las islas así como a mí me gusta como a mí me gusta noto ordenadito y todo así que lo que me queda de momento es pulirme quitar este hábitat quitarlo directamente sacar los bichos de ahí borrarlo y poner uno legendario ahí y luego me entra otro legendario acá y otro legendario acá donde está este pétalo este pétalo tendría que mover esto creo que un pelín para acá y bueno y mover algunas cosillas ahí para que me entre otro hábitat legendario más y con eso ya tendríamos el resto quedarían como yo no tengo sitio para meter el hábitat legendario porque el otro sitio donde podría poner es aquí pero esta isla me parece a mí que rinde bastante bien para tener hábitat comunes en pan 9 me parece que es el mejor lugar no se junta esto también así que bueno más o menos es como yo lo manejo no de hecho venga aquí tengo algunos este es el sector de fuego pero tengo algunos lota aquí también que en el lugar de agua ya no hay pero antes de que esto esté vacío no están potenciados ni nada pero por lo menos están generando algo de oro no aparte no me urge de momento no que me preguntaron otra vez cuáles eran mis expectativas para el juego de momento al día de hoy pues lo único que quiero es armarme un equipo de cada elemento de muestros mínimo el 110 no que sería más o menos lo que estoy buscando ahora para qué con eso pues porque evidentemente las mamorras nevesis llegaron para quedarse y es lo que me toca no estoy sacando en cada uno de los eventos mínimo 50 células de cada uno eso me vendría bastante bien porque qué pasa cuando logre tener a por ejemplo a ruby que es la que la que quiero allí dando ruby tengo elemento para subirla al 130 pero es que no tengo después para subir los otros no obviamente no tengo elemento infinito puedo subir uno solo entonces seguir tener una fuente de que decir bueno todos los meses tengo 50 seguras de cada uno pues mínimamente algo es algo no lo mismo pasa con las misiones estas que muchos dijeron no nos dan dos células de ingénitas eso no es nada pues si tienes dos cuentas si es algo porque me estoy sacando dos por día en total me estoy sacando cuatro y como que cuatro por mes son 120 te estaría sacando una ingenta igual yo creo que la van a cambiar creo que van a ser por mes me parece a mí que van a dar un mes está luego el siguiente mes darán células de otra porque si no que en cuatro meses te haces bueno no una al 130 pero pero así que te la llevas a 110 115 en un par de meses solamente sacando células de ahí entonces pues como digo es más o menos yo creo que el trabajito de hormiga es lo que más rinde así que bueno sin más dilaciones vamos con esto pero antes de eso vamos a poner a crear el siguiente no aquí tengo el otro botay que lo puse para ver si me sale con tres espacios esperemos y vamos a crear a este al furio robin perfecto eso ya estaría eso lo dejamos ahí y ahora si vamos con esta radio he visto que tiene una de que está bugeado y tal pero bueno para el uso que yo le voy a dar en realidad no es que me importe mucho vamos a seguir subiendo los que tiene un ataque de tipo 1 que es una caca porque no este no es por suerte una de que no ocupan energía que es de tipo 1 que lo quiero dejar pero lo malo es que si me sale ahora voy a tener que salir es este este es el bueno y ustedes dirán porque ya se tiene otro de tipo 2 que lo que hace es 40 por ciento de daño que hasta 26 de energía y eliminar los aspectos de estados negativos ustedes dicen bueno no es por la energía en sí que he visto que muchos lo quieren mucho prefieren lo que vendría a ser no hace verano por el tema de que no gastan energía no es tanto porque no gastan energía sino que el ataque es a los aliados cuando el otro ataque es un ataque que causa daño y qué es lo que causaría eso pues que si tú estás poseído y tienes el otro ataque pausar o sea haces el ataque que va a sí mismo que por más que o sea que no puede que no va para ellos no entonces o si va para ellos ahora lo estoy dudando me parece que sí bueno lo probaremos ahora seguramente de momento lo que voy a hacer es esto tiene tres turnos de cooldown encima porque después que tiene esos tres turnos de culo bueno lo voy a hacer es cortar el vídeo aquí voy a tratar de salirme y entrar un par de veces para que me salga del otro ataque de categoría 1 ahora y así yo puedo poner el bueno aunque espera porque en tres turnos de culo así si me hubiese salido antes y quedaba acá en el anteúltimo venía bastante bien pero no no bueno voy a cortar aquí y ahora venimos bueno por suerte lo tuve que hacer una sola vez así que porque hay veces que como que no funca y te alcanzó un montón de veces por suerte una sola vez vamos a quitar esto aquí vamos de nuevo perfecto seguimos subiendo y ahora sí que me va a salir este ataque lo voy a dejar ante último creo que lo voy a dejar sí porque luego tiene el daño doble lo voy a dejar aquí perfecto y luego dejaría el daño doble y el que elimina los efectos de estado negativo a ver subiendo luego no veas lo que valopa ese no el que va para atrás y va adelante genial este aplica doble daño bueno decirle ir comentando un poquito de que yo creo que de su por es como va este bicho porque no bueno y que ni eso porque con ese ataque que tiene buggeado provocó bastante daño de nuestro enemigo elimina todos los efectos de estado negativos de los aliados esto es lo que yo les digo este pueden ponerlo en vez de este vean que hace prácticamente lo mismo pero claro el tema es ese de que por ahí ah no porque claro el que zafa cuando está poseído es el que se lo hace al mismo no el que es a múltiples aliados entonces está complicado en realidad bueno no gasta energía eso sigue siendo un punto positivo pero es que a veces nos ha pasado que nos quedamos a nada de matarlo no y esto iría acá este es el que se supone que está buggeado que en vez de eliminar los efectos negativos se supone que elimina los positivos también eso podríamos probarlo ahora ya tengo visto que es así pero bueno tal vez si todo lo arreglaron esperemos y ahora nos estaría faltando no son gigantes que me parece que es el que elimina los efectos de estado negativo perdón positivos de los enemigos eso viene bastante bien también señal de que estamos en camino los nombres están chulos eso sí eso sí lectura amarga elimina todo ese tema a ver vamos a ver que salga ya en algún momento o no lectura amarga a ver no ese tampoco se está poniendo duro que no quiere salir acá está provoca mucho daño bueno no es mucho tampoco están exagerando de 50% que claro el monstruo al nivel 100 tiene 3.377 de fuerza que no es nada no es mucho la verdad y 3.399 de velocidad tampoco mucha velocidad lo que si tienes una vida regular bastante buena 35.588 y viene bastante bien creo yo porque encima tiene endurecido así que yo creo que va a aguantar bastante este lo vamos a poner aquí que bueno eso para quitar efectos positivos no va a venir bastante bien y ahora vamos a ver qué onda con esto me viene bastante bien me viene bastante bien esto de las misiones diarias que me cansé de decir que me pareció una caca que sean tantas que me aburre pero bueno cuando estoy haciendo review y tengo que venir al mapa de aventura pues por lo menos las hago aquí no a ver dónde me he quedado con dos estrellas si de paso también voy haciendo eso esto creo que no lo tengo todo con tres estrellas ya tiene que haber alguno por aquí eso de los jefes los jefes ni tanto porque aquí tengo una mira con una sola debe estar difícil la vamos a ver a luchar y vamos a probar no le puse runas ni nada ahora que me estoy dando cuenta es que le tengo que poner velocidad grupal y me parece que no tengo a ver vamos a cambiar yo creo que lo que conviene es son monstruos que pongan estados positivos monstruos que pongan estados positivos eso está difícil Alex Wound tiene un estado positivo más monstruos que pongan estados positivos Yrondelor podría venir bien y ahora si pues buscaríamos a Rosigón Yrondelor da una precisión grupal eso viene bastante bien señor Rosigón que quedó como en si lo buscas en metal no lo vas a encontrar jamás en la vida a ver señor Rosigón como que quedó en nivel 70 por ahí si ahí está bueno y lo malo es eso que no le puso runas pero bueno no importa si en total queremos que vaya del último más que nada para sacarnos esa duda entonces de momento lo que haríamos es aplicarnos un efecto positivo que en este caso bueno los mata todos pero me deja la evasión ah no los mata todos genial esa suerte por lo menos mata dos nos deja la evasión ahora lo que haríamos es aplicarnos doble daño y tal por suerte bueno a Alex Wound no le va a hacer nada con suerte revivir a alguien no ni eso entonces ahora lo que tendríamos que ver es esto se supone que es este el que está bugeado vean a ver es que luego me apetecería probarlo primero con el tema de la evasión porque tal vez y todo con la evasión eso lo que hace es eliminar los efectos de estados negativos y en teoría los positivos también y todas las recuperaciones de un aliado nos va a venir bien para ver si podemos volver a utilizar el ataque en Alex Wound otorga un turno extra de aliado entonces se lo aplicamos a Alex Wound de todas formas Alex Wound iba así que no sabemos ahora que irá dos veces y perfecto como ven va dos veces me quitó los efectos de estados positivos pero si nos dio el cooldown o sea esto tenía tres turnos de cooldown lo usamos en la anterior lo volvemos a usar ahora no está del todo mal obviamente sabemos que no lo vamos a usar si tenemos un monstruo potenciado pero que si tenemos un monstruo poseído viene bastante bien yo creo que sigue siendo buen support aparte de tener esa pega en algún momento tal vez si todos lo reparen vamos a matar a este ya del tirón a ver si pasa el siguiente y el turno extra lo da porque antes iba una sola vez el pajarraco este y ahora va dos veces así que vamos a pararlos ahí como para que me dé tiempito para hacerlo otra vez lo que no voy a decir me lo puedo hacer a mí mismo eso también es algo interesante aquí lo recargamos bien y ahora nos quedaría esto nos da daño doble no hay mucho que probar ahí esto elimina los efectos de estado negativos que no tenemos para probar y esto elimina los efectos de estado positivos el tema es que en teoría debería eliminar ese noqueo reciente pero como lo vamos a matar no vamos a ver si se lo quita porque claro no tendríamos que pegarle a otro que le quede más vida y ahí probar bueno ya lo gané vamos a probar otra total son dos lo malo es que lo gané con tres estrellas y solo tenía una o sea que me pierdo un tiro de la ruleta vamos a subirlo ahí a ver si vamos a hacer más oro bueno que es casi medio millón tampoco es poco tenemos otro aquí con una sola estrella vamos a ver acá le damos a anachar y vamos a probar con el mismo equipo total no lo veo malo y que esto está súper fácil en realidad claro lo malo es que por más que los noquiemos los vamos a matar siempre eso es lo malo o sea ahí darle a uno solo para que nos dé el estado y acá esto nos matará a todos seguramente sí joder y bueno y vamos a hacer esto estamos peleando con puro círculo ¿no? a ver si nos encajan joder pero que él y me lo mataron encima cabrón no solo me lo mataron sino que esto quedó descajetadísimo me como un especial ahí todo junto tuve que haberlos matado los cabrones y ahora que tengo estados negativos para quitar no veas si está difícil esto vamos a matarlos del tirón porque esta sí en la que se puso el chueco y ahora que viene la siguiente ronda y esto sigue el chueco no se va a enderezar en ningún momento qué horror este es el grupo el más fuerte así que con esto los tendría que matar del tirón bien esta fue una una fallada esta no cuenta bien vamos a quitarlo ahí sacamos dos estrellas bien por lo menos no me pierdo otro dobleta que sacamos dos estrellas porque nos mataron a Rocío lo que nos quedaría para probar es el doble daño sería más o menos lo que estaría faltando así que probamos acá en el siguiente la flecha casi se va al diablo ahí está y ahora sí lo que nos quedaría probar es el doble daño y eso de quitar efectos negativos positivos perdón de los enemigos va a estar difícil la verdad porque a no ser de que sea no quedó reciente que no es que ni eso no puedo ni noquearlo bueno vamos voy a probarlo en la segunda rata porque ni ganas de que me vuelva a pasarlo de recién aunque esos son bastante inofensivos pero bueno por las dudas tenemos aquí tampoco queda vivo ninguno así que podemos matar del medio y vamos a probar el doble daño como que es de lo poco que podemos probar aquí podemos matar a uno también como para que solamente quede uno ahí está perfecto bueno ahora podemos probarlo lo que quita estados negativos esto a ver dos de ellos tienen estados negativos y los limpia los dos bastante bien calculo yo que si yo tuviese también me limpiaría entonces ese ataque también funciona y nos vuelven a quemar a los tres vamos a recargar acá y recargamos acá entonces lo que nos quedaría ahora por probar es el daño doble porque este que elimina efectos positivos no lo podemos ver pero yo creo que sí selecciona uno no es grupal pero dice que elimina los positivos de todos así que vamos a confiar en él y probamos el daño doble bueno el daño doble dice que funciona al parecer da daño doble a todos así que sí yo creo que sí que dentro de todo el único la carga con rocinante debe ser la única que va mal así que dentro de todo yo creo que bastante bien y que ni va mal tampoco como digo a mí me parece que siendo que vayamos a echársela a alguien que no tenga estados positivos pues bueno vamos a tener que ser un poco más prudentes a la hora de usarlo pero que eso no dice que esté mal tampoco o sea obviamente de la otra forma es mucho mejor pero no no vamos a andar quejándonos que hay monstruos que están más bugeados todavía y bueno yo creo que lo vamos a dejar ahí vamos a hacer una revisión de los ataques y lo vamos a dejar ahí y lo voy a subir más porque ya con lo que lo alimente cumplí con la misión que tenía y no tengo la verdad va con runas de velocidad grupal pero que no tengo si no me equivoco claro que no tengo así que no se va a poder de momento lo pondré con runas de oro entonces haciendo un leve repaso tenemos no son gigantes es el único ataque que hace daño que por lo menos algo queda como para decir bueno si alguno queda medio vivo con esto lo matamos un individual de tipo de luz de 50% con 2 turnos de cooldown y elimina los efectos positivos de todos los enemigos tenemos no hace verano que es un ataque que no ocupa energía eso es lo bueno que tiene 3 turnos de cooldown eso por ahí sería lo humano y elimina los efectos de estado negativo de todos los aliados eso va bastante bien el impulso de un viejo corcel un ataque a sí mismo perdón un grupal hacia los aliados que no gasta mucho la verdad 20 de energía no estando 3 turnos de cooldown y nos da daño doble por un solo turno no ah no por 2 turnos perdón daño doble por 2 turnos yo creo que bastante bien y luego aquí tenemos el ataque buggeado carga con rocinante a un aliado 4 turnos de cooldown 22 de energía que tampoco es tanto eliminar los efectos de estado negativos y positivos vamos a aclararlo todas las recuperaciones y elimina también todas las recuperaciones de un aliado y otorga un turno extra de ese aliado yo creo que bastante bien dentro de todo para para lo que es porque así todo mira no afectaría mucho por ejemplo lo usas con Alex Bown este va a atacar del último del tirón entonces tú vas con el controller luego vas con lo que vendría a ser Alex Bown les golpeas no con el grupal que te da evasión la evasión te va a servir de todas formas te va a servir si ellos atacan te va a servir porque te va a va a ir si ellos no atacan vos se la vas a quitar pero le vas a dar un turno extra o sea que en realidad va a volver a atacar y va a seguir sirviendo obviamente como digo estaría bueno que sea como lo dice la descripción pero que no está tan mal tampoco no se echen para atrás porque sigue siendo un buen monstruo soporte la verdad yo de momento de hecho estaba usando a Gakora y me parece que este monstruo es mejor que Gakora Gakora no veo cuando usarlo hasta el día de hoy no me ha tocado una batalla en la que yo diga me sirvió este monstruo porque siempre o no queda último para poder para poner la evasión pero no queda último y eso es una cagada porque luego hay un monstruo tuyo que la pierde la evasión y lo mismo pasa con el daño espejo que a veces devuelve el daño a veces no entonces yo que se de momento le tengo grupales a Gakora y me parece que se las voy a quitar y se las voy a poner a este muchacho porque en realidad estaba usando a Gakora porque estaba al nivel 115 pero que no hace la diferencia que me conviene como está ahora me conviene más ponerlo con velocidad individual y usarlo de simil monstruo de efectos fiándome de la evasión así que seguramente eso sea lo que haga así que yo creo que para todo esto con todo lo que pasó ya debió haber renovado la tienda así podemos ver qué es lo que hay y vamos a ver qué es lo que pusieron de paso ya como para hacerlo un poquito más completo de momento nada que a mí me apetezca mucho la verdad que de hecho si sale la hay una hay una épica que se usa para los cruces que ahora no me acuerdo cómo se llama tengo unas pocas de células de vamos a buscar la paso así ya sé cómo se llama épica de agua que es esta cabrona a ver la tengo por acá esta Anaitis si salen células de esas tengo que comprar porque cómo me voy atrás ahí porque se usa para el cruce este de nadaire y yo no la tengo así que si veo que sale en de esas seguro compro aunque me cueste me cueste en gemas y total después lo recuperaré con los cruces que pueda llegar a sacar me sale Stinger que raro porque Stinger también estaba en la anterior pero bueno podría comprar algunas de Tesadai porque tengo unos pocos Tesadai ahí capaz que podría romperlos y tratar de subir el mío al 110 mínimo como para tenerlo para la mazmorra aunque ya tengo a Babayaga no, para eso prefiero comprar de Babayaga subo a Babayaga al 110 qué más a ver es que de lo que hay aquí Haku de nuevo qué extraño salió en la anterior también no hay nada la verdad que a mí me sirva es muy raro y no ponen Diron de Leor la puta mierda necesito de Diron de Leor ya que me quedan 40 40 nada más y no las consigo así que no no creo que haya nada acá que valga la pena veré si compro de Tessadai como para tener pero no mucho más que eso el resto no me sirve para nada así que poco más hasta aquí la review de este monstruo espero que les haya gustado que les sirva no se desanimen porque está buggeado tal vez si todo en algún momento lo arreglen y de no ser así siendo el caso que no lo arreglen de todas formas viene bastante bien miren me salió este Fire Queen Fire Queen se llama Fire Lequin a la primera a la primera y ahora estoy probando sacar a Exoskill creo que sale de acá que tengo Exoskill ya en algún lado sé que lo tengo acá pero que no sé si lo notaron que Exoskill da 305 y antes habían bajado el oro de los monstruos de cruce y ahora te ponen Exoskill que sigue dando 305 entonces pues a cruzar Exoskills a pleno para poder antes de que se den cuenta y lo bajen para poder aumentar el orillo el oro nunca está de más el oro así que bueno ya vale poco más que decirles en algún momento esto encontrará guerra o no está hace rato buscando así que sin más espero que les haya gustado el vídeo que les sirva para su rocigón poco más que decir un saludito y los dejo con el panda ¡Gracias!